¡Suscríbete al canal! De aceite de oliva solo vamos a necesitar 3 cucharadas y unas gotas. Ahora veréis. Cortamos la cebolla en juliana muy finita. Y la vamos colocando en un recipiente apto para microondas. Cuando ya tengamos todo cortado le añadimos sal y 3 cucharadas de aceite de oliva. Y solo con este aceite se va a cocinar la cebolla y las patatas. Lo removemos bien. Y aquí el truco está en cocinar primero un poco la cebolla en microondas y después juntarlo con las patatas. Lo que hacemos ahora es cubrir el recipiente con papel film. Lo tapamos bien. Le damos una cocción en el microondas para que esté un poquito hecha cuando le juntemos con las patatas. Y después ya lo juntamos y cocinamos con las patatas. Ahora aquí depende un poco de cada microondas, pero yo en el mío lo pongo siempre a máxima potencia y durante 4 minutos. Aquí ya depende de la potencia de cada microondas. Así que lo que yo haría sería ponerlo en la máxima potencia de vuestro microondas y después ir variando los tiempos. Es decir, lo pondría por ejemplo unos 3 minutos y al sacarlo miramos como está de cocción y si todavía le queda un poco, pues lo volvéis a meter un minuto o un par de minutos y ya para la siguiente vez que vayáis a hacer esta tortilla ya sabéis exactamente cuánto tiempo tenéis que ponerlo en cada proceso. Lo sacamos con cuidado porque estará quemando. Aquí tendríamos la cebolla ya algo cocinada, así que vamos retirando el papel film con mucho cuidado porque ahora sale vapor y nos podemos quemar. Cuando tengamos las patatas peladas las vamos cortando en rodajitas muy finas para que se cocinen bien en el microondas, todo lo finas que podamos. Y las incorporamos donde está la cebolla. Le ponemos sal. Y removemos bien. Volvemos a taparlo con el papel film. Y lo volvemos a meter otro intervalo, más de 5 minutos. Aquí repetimos el proceso. Vamos a añadir otro poco de sal y removemos. En este proceso lo importante es que removamos bien las patatas para que se impregnen todas con la sal, el sabor de la cebolla y con el aceite. Y sobre todo es porque los microondas calientan más por los laterales que por el centro. Y algunas patatas se quedan pegadas a las paredes del bol. Entonces tenemos que quitarlas de ahí. Podéis cambiar de papel film siempre que queráis. Si veis que está bien y no hace falta cambiarlo, no hace falta que lo cambiéis. Lo volvemos a cubrir bien. Y lo volvemos a meter otro intervalo, más de 5 minutos. Lo que más me gusta de hacerlo así es que no tienes que estar pendiente porque ya te avisa el microondas cuando está listo. Y repetimos una última vez. Quitamos el papel. Y removemos bien. Volvemos a ponerle. Y al microondas otros 5 minutos. Ponemos un poco de sal en los huevos. Y los batimos. Ya están listas las patatas, así que las volvemos a remover. Y agregamos los huevos a la mezcla. Este sería el momento de añadirle más sal si lo necesitara. Ahora ya cocinamos la tortilla como de costumbre. Voy a añadir unas gotas de aceite de oliva. Y lo esparzo bien con un pincel. Añadimos la mezcla a la sartén. Y aquí ya cocinamos como más nos guste. Más jugosa, más seca, más hecha, menos, como queramos. Le damos la vuelta. Y así es como ha quedado la tortilla en microondas. Ya veis qué pinta tiene. Muchas gracias por verlo. Un besazo muy fuerte. Y nos vemos en el próximo. ¡Mua! ¡Chau!